Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Siege Y hoy vamos a hacer el analizando Apolo, vale, justamente lo tenemos Por aquí como estáis viendo, esto es un directo de hace Bueno, creo que es de hace 20 y algo de días, o incluso algo más De hecho sí, diría que más de un mes por lo que pone justamente aquí Pero bueno, hemos cogido dos partidas Una en la que gana y otra en la que pierde ¿Vale? Vamos a ver primero Bueno, la que gana como tal, por cierto, lo tenemos por aquí Estáis viendo los comentarios, porque os estaba leyendo ¿Vale? Para el hecho de, vale, a quién Me, bueno, a quién utilizo A quién analizo ¿Vale? Y a ver quién me habéis dicho Uno de ellos ha sido Bolo, he dicho, vale, digo, Bolo me apetece Luego he visto alguno que otro que uno era Franco Farco, no sé, un muchacho de consola La verdad, he dicho, de consola Me da una pereza gigante Buscar el nombre en Twitch, que no sé si tendrá el mismo Nombre en Twitch, si hará directo como tal, la verdad Si está en Twitch, me es fácil, pero he dicho Digo, mira, voy a lo fácil, voy a por Bolo, la verdad Y del Tiri Porque el otro, digo, madre del señor, la verdad Madre de Dios Pero bueno, gente, vamos a ver una partida de Bolo Está con más gente, está con Ozi, si no recuerdo mal Un muchacho que la verdad es que era muy bueno en su momento Cuando relacionamos a Eritral Ahí lo tenemos, ¿vale? Por cierto, he estado viendo que apenas juega R6, ¿eh? O sea, juega... A ver, si hay gente que acaba de terminar competición en Italia Y es más que normal Pero juega literalmente un par de partidas cada X días Y encima no son ni rank, son de... De... ¿Cómo se llama esto, tío? Bueno, son screens como tal, ¿vale? Contra otras personas y tal Contra otros... Eso Y bueno, bueno, pues ok Pero bueno, gente, vamos a ver qué tal, ¿vale? Ya sabéis que en este tipo de partidas En este tipo de vídeos lo que queremos ver es... Ver lo que hace bien, lo que hace mal Obviamente no puedo estar atento a 10.000 cosas Por lo que muchas veces vosotros los comentarios me decís Caramelo, yo hubiera hecho esto en lugar de tal, de tal Digo, pues mira, tenéis razón En ese momento no lo vi Pues va a tentar otra cosa Vale, vamos a ver qué es lo que hace Ha cogido de primeras... A... Smoke Vale, ha cogido de primeras smoke Vale, aquí lo que van a hacer obviamente es bastante sencillo Ponen el escudo justamente en la zona de... De bunker En la zona de nighties Bueno, bueno, L No, no, yo no llamo a la zona de bunker Se le ponen los jiggers delante O los huamais Para que no le hagan nada ¿Vale? Eso se suele hacer así A ver si... Para un segundillo Vale Este agujero de la izquierda Este que vemos por aquí Justamente para que des el punto Se puede ver quién baja las escaleras ¿Vale? Este se suele cerrar Voy a ir comentando todo ¿Vale? Para que vayáis pillando así Truquillos, consejos y tal Está viendo ese 6K, ¿no? En principio están 5 ¿Vale? Porque se suele hacer este Ese se suele hacer para coger ángulo Desde toda esta bomba Para coger ángulo hacia Freezer ¿Vale? Para que no se sienta seguro Luego, por ejemplo, aquí a la izquierda Deberían tener también abierto Justamente de la misma manera Vale, va a cerrar Vale, justamente lo vamos a ver ahora Ahí lo tenemos Vale, justamente aquí también tiene abierto Para justamente hacer lo mismo ¿Vale? Para que haga un ángulo más largo Hacia Freezer Ahí debería tener la rotación Y una persona, que en este caso Debería ser Smoke Quedándose en Bunker ¿Vale? Eh... Tengo que tener cuidado Porque se va a quedar fregada Igual es bueno matar Bueno, no hace falta matarlos Ahora puede regresar A ver qué hace lo que hace Como he dicho Una persona debería estar sí o sí En la zona de... De Bunker ¿Vale? Pero bueno Como la persona que debe estar en Freezer No lo está Pues esta persona tiene que... O sea, Velo tiene que moverse Vale... 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 Está apoyando al... Al... ¿Cómo se va? Tiene el Wabai Ya ha regresado Vale... Creo que sí ha regresado El Wabai... La... La Zami Ya... Dice que su... Que su arma le asustó A ver... El error que comete de aquí Ha sido... Esto nos suele pasar mucho A nosotras A todo el mundo Incluso a mí Bueno, hay mucha gente La verdad Ha visto el arma ¿Por qué coño se pone A mirar para la izquierda Tío, esa persona? ¿Ves? Aquí ha fallado Y luego ya caro La cadencia que tiene esa arma Es brutal Pero bueno No podía hacer mucho más ¿Vale? Bueno ENT O sea... ¿Para haber hecho otra cosa? No Siempre se ha asustado Por el arma Es que en lugar De estar apuntando hacia la derecha Apuntando hacia el otro lado Vale, vas a darle hacia delante La verdad es que Lo que hagan los peños Me da un poquito igual Vale, aquí perdieron esta... Esta rondita Vale, se ha caído a Zorro Vale, que vosotros veáis gente Que hasta... Joder, que hasta bolo Que es jugador profesional Y que tiene muchísimo renombre Y que es una mentita pesta parda Hace cagadas como esa, ¿vale? Que siempre ha sido como Jau, se ha anticipado, ¿sabes? Mira que estaba atento Mira que tenía toda la información Y que tenía todas las ventajas Vale, tiene que haber Alguien abrir las rotaciones Que seguramente sea Loryx Aunque Loryx tampoco hay Para ello Vale, todas las Thor Son bastante normales Vale, de hecho son de... Son más chivatos Que otra cosa Las trampas esas Vale, a ver que es lo que hace Como Romer Vale, posiciones por las que suelen entrar En este caso, gente Los atacantes Torre pequeña suelen tomarla Para ir avanzando desde aquí Torre grande para ir A abrir la zona de ático Suelen tomar también La zona de principal Para ir subiendo Hacia Armería Y hacia... Y hacia la zona de Master ¿Vale? Para ir abriendo esa zona y tal Pero bueno A ver por dónde viene en este caso Vale, al principio Bueno, da igual Si no se escucha por nosotros bien Luego subo en edición Vale, están abriendo Seguramente la zona de Master O zona de Ático De hecho eso es Ático seguramente Vale, no Dice que es Master Balcón de Master C4 Tiene que esperar Que haya algún tipo de info ¿Vale? Ya que no puede hacer mucho más Ya que él lo que tiene que hacer Desde aquí es Si acaso tiene C4 No, el Ezhorn tiene C4 Lo que puede hacer desde aquí Es esperar Que alguien rote Desde el principal ¿Vale? Que aquí siempre suele haber Alguien droneando Tal y cual Para el equipo Para buscar información Y suele meterse a Pues a lurker un poco Lo que puede hacer es Esperar justamente eso Y esperar también A que empiecen a pulsionar La zona de Master ¿Para qué? Para que el momento Que empiecen a pulsionar La zona de Master Él sube desde las cargas De principal Y empiece a Pues eso A meter un poco de presión ¿Vale? De momento no puede hacer Mucho más por aquí ¿Ha escuchado algo? Está mirando algo ¿Verdad? Sí Pues esto He cogido una partida En la que tiene cámara Porque hay alguna Que otra que no tiene cámara Porque no le apetece Y de hecho son directos De cuarentemente Cuarta de minuto O sea, así Debe nunca pasar Mira, dice que está En la armería Master Así que ya empezaría Debería empezar a ir subiendo Una cosa bastante típica Es que alguien suele cubrir Desde principales De hecho suele cubrir Desde la van Desde la foroneta ¿Vale? Qué bueno O sea, están arriba Va a mirar si están Qué buena Muy buena Bastante nice Y muy buena, ¿eh? Muy bonita esa nice En el caso que Intento que la habrá escuchado Ha sido por puro reflejo Porque en mi caso No lo he escuchado He escuchado con una especie De saltito Pero muy tardío, ¿sabes? Vale, vamos a ver Donde pene las trapas, ¿vale? Que esto nos interesa También bastante A ver si las ponen En algún sitio típico A ver, de momento Este nada normal O sea, en un sitio atípico, ¿vale? Así que digamos Wow, un poco más izquierda Para que te apete todo Bueno, igual de demasiado La verdad Vale, podemos hacer lo mismo Las veces es siempre igual ¿Vale, gente? Eso no hay No hay nada Esa para cuando vaya a entrar ¿Y la última? Seguramente la puerta Doble a la izquierda, ¿no? A la derecha Para el túnel Vale, túnel Vale, pero no he cogido a smoke, gente Es una cagada bastante grande O sea, coger un escudo No hace falta O sea, me refiero Un smoker no hace falta Pero alguien con escudo Sí, ¿sabes? Bastante curioso, ¿verdad? Curioso Vale, posiciones que debería cubrir Desde aquí Pueden entrar, obviamente Van a entrar desde el principal Van a entrar también Desde la zona de bunker trasera Y zona de torre pequeña ¿Vale? Son las zonas más comunes Con las que pueden entrar Vale, vienen desde garaje De izquierda Pues pesado yo que sí Pesado yo que había escuchado algo en garaje Pero no Igual sí No lo sé Yo he escuchado algo en garaje Vale, decido volver a punto Posiblemente para rotar Desde freeze LTC Incluso desde bunker Uy Uy, qué buena esa Vale, gente Posiciones que debería Empezar a cubrir desde aquí No sabe la información que tiene Desde torre grande ¿Vale? Por lo que tiene que cubrirse 100% Hacia la torre grande Por eso se tiene que poner En esta columna Joder, lo ha hecho muy bien aquí De hecho ha sido bastante importante Posiblemente ya haya gente en punto Ya haya gente no en punto Sino bastante cerca Así que lo que tendría que hacer ahora Es un E2 O se puede descubrir un ángulo largo Desde la escalera ¿Vale? Para justamente Aunque eso obviamente sería Que se quedase al descubierto Ya que no tiene información ninguna O puede hacer Yo qué sé O quedarse en columna Y empezar aquí a hacer un agujerito Para ver punto O a saber la verdad De aquí no debe moverse Es decir No puede perder este pasillo ¿Veis? También tengo que El lane que me lleva Pues ya me irás tú ¿Sabes? Vaya reflejito ¿Sabes? ¿Alguien ahí? Pues yo diría que si caía aquí A ver a la Arribis Puede ser que fuera a la Arribis Es que no vea que Kain tiene Y que reflejo Y que en fin Vale El lane lo que debería hacer Sería ahí ¿Va a abrir? Joder Es que se va a ir Ha muerto el lane ahí A ver ¿Se ha llevado uno? Pues sí Se lo ha llevado Pero tampoco va a ser de mucho Arribis no se ha quedado Aislado Vamos a ver cómo se resuelve esto ¿Vale? Ah pero no lo ha acompañado Mozi Lo ha acompañado Yo he pensado que el Mozi Iba a acelerar a Refrag la verdad Pero se ha quedado ahí Un poco apendejado Vale Más al siguiente Van ya 2-1 Si no recuerdo mal Vale Vamos a ver Qué es lo que hacen Al dronear Atacar Lo dicho Veremos dos partidas ¿Vale? Tanto una en la que ganan Y otra en la que pedren También he visto otra En la que estamos jugando Han perdido 1-4 O cosas así Jugamos contra un hacker Y digo Bah ¿Pas qué eso? Bueno el dronear ha suicidado ¿No? Eso le pasa Veo que tenemos algo en común Casi nunca vengo por esta posición O sea pero casi nunca Está bastante buena para evitar Pues eso El spam kill desde ahí Gente el tema de las ventanas En mi caso Les recomiendo siempre Romper todas las ventanas Para que se pueda Hacia la bomba El por qué Para así que el enemigo Para hacer que el enemigo No se sienta a gusto ¿Vale? Porque por ejemplo Ahora mismo el enemigo Tiene esta ventana cerrada Y ya sabe que bueno Puedes jugar un poco más Libremente por ahí Toma por culineres Pero ahora Si tiene la ventana abierta Ya tienen que estar Más con precaución No van a somar Esa ventana tanto O teceso Eso es para Romper cositas que hayan En la ventana ¿Vale? Yo de hecho nunca voy a pensar Siempre a lo mejor Con granada Pero con tiros Es más complicado Pero el tema De que tenéis que romper Lo tenéis que evitar Las vigas Granita Uy va Un humo ¿Qué cojones ¿Qué es esto? Uno, amigo A ver Es que ha ocurrido Un poco la paniqueada ¿Vale? Paniqueada en el sentido De que Bueno para empezar El smoke es Hola buenas tardes Tirando un humo ahí En plan ¿Qué cojones? Luego por ejemplo Ha habido aquí una situación De 5 para 2 La cagada Obviamente aquí la cagada Ha sido el El Pues el El querer finiquitar la ronda ¿Vale? Mira esto de aquí Uff Ha visto que ha muerto Uno Doble Este ha sido Del compañero ¿Y qué ha pasado? Aquí obviamente Habría que apoyar al equipo ¿Qué ocurría? Que justamente Venía una persona De principal Aquí no se podía Haber hecho mucho más O sea es decir Que era obvio Que podía haber Alguien rotando Sí Pero no podía Hacer mucho más Ah ellos están En plan de coña ¿El último estaba abajo? No sé El que estaba abajo Uy cagada Están en plan de coña De hecho he visto Una partida en la que Bueno de hecho Creo que es esta Y creo que es En esta ronda De hecho En la que literalmente Se ponen a hacer coña En plan Así digo Bueno Por eso me gustaría Gente Es que claro Muy poquita gente Lo hace Y normal No tiene Joder Es un suplicio Tener que jugar A este juego solo La verdad Pero me gustaría Relacionar O analizar partidas En las que jueguen solos Porque se ve mucho Todo ¿Sabes? Al pudo solo No, que buena A ver Aquí ya juegan Literalmente Al puseito Total Van 3-1 No puede hacer tal ¿Sabes? De hecho Esta ronda Bueno No voy a decir nada Han muerto dos personas Allí Ha ido a lurkear Aquí no se puede decir Mucho más Ha ido a lurkear A ceruseito Me lo tomo desde la cabeza A ver Lo ha matado bien Porque estaba en la altura Lo malo de los escudos Gente Es que tú puedes estar Apuntando con el escudo Hacia arriba Pero tu personaje Realmente no mira Hacia arriba Entonces pues Se te ve todo el melo Vale Aquí pleno esta rondita Esto sí que lo sabía No quería hacer spoiler Pero así es ¿Veis que se coge Sledge? Sí Joder macho Que es re bien Aquí van literalmente A ver Aquí cero táctica Ha ido a pusear Y ya está ¿Por qué? Bueno Pues es mejor Que mucha gente A nivel de Uno versus uno Entonces pues juega eso A lurkear Va a pegar saltito Vale Va a jugar con el compi Van en equipo Dentro de lo malo Dentro de la cero táctica Va con equipa Va con una persona más Y puede hacerle el refrag Uff Que mal tema ha tenido Vamos a meter el otro La pegada con one tap Y el Sledge No ha podido hacerle el refrag Entiendo que no Aquí se le complica Vale Y esta ya diría Que la gana ¿Vale? De eso quedan Tres para uno Está plantada Quiere el Sledge Pegar un martillazo Pero no No deja de hacer Vale Vamos a dejar esta Porque aquí no podemos ver mucho más Vamos a ir directamente Hacia esta Vale Que esta es una partida En la que han perdido De hecho de normal Se suele jugar más en serio Cuando se va perdiendo Además en esta Ha sido algo Pues curioso Porque creo que han perdido De algo De bastante ¿Sabes? En la otra Cuando iban 3-1 Pues han jugado a eso A hacer un poco El tonto Pero si filo ¿Vale? Ha habido cero táctica Como tal Vale A ver Vale ¿Ese es para romper Sueles de abajo? Para matar a la persona Que estaba campeando Vale Tiene que esperar A que le dé información Para seguir subiendo Igualmente En el momento que ha tirado El drone Nada se ha movido Nada ha pasado Porque no hay nadie ahí Igual puede haber alguien detrás O encima Pero ya le va dando la info El drone Que buen tiro Me cago en su Si ya están en punto ¿Sabes? Han matado a una persona Y ya están No hay nadie más Pero eso es lo bueno De Uy que pena De ahí lo bueno Gente De tomar la posición Muy rápida Y hacerlo todo rápidamente Vamos a revisar todo ¿Vale? O sea No ha roto ni los alambres Se ha metido el tiro Que buena Vale Aquí Personalmente Creo que ha pecado De agresividad ¿Vale? Justamente cuando lo han matado Pero bueno Solo digo cuando He visto que ha muerto Igual veo que Que se hace a los 5 Y digo Ah pues Pues no digo nada Vale Pero ahora mismo Después he visto esto Un error El seguir posicionando Tiene ya una bomba ocupada ¿Vale? Que es esta bomba La otra Puede tener también Prácticamente igual ¿Qué ocurre? Vas a seguir posicionando Ve cuando el equipo Todavía está Fierta donde está El equipo todavía ¿Sabes? Dice que uno abajo Es el que ha subido ¿Veis? Se convierte una Una ronda De un 5 para 3 En un 2 para 2 ¿Sabes? Por el Joder Por el seguir posicionando De por sí Sin tener ¿Sabes por qué? Oh que pena No ve a él Jäger tú Se ha hecho un 4K Un 4K o un 5K Creo que es un 4K Vale A ver esta rondita Que va con Sofía Sofía Vale Que tienen Frost Que tengan cuidado Dicho Están abajo Entiendo O sea Si están haciendo Ah no vale No van a estar arriba Pero van a Va a poner el crimen abajo Por si le saltas Vale Se viene Se vino Se va a decir Digo De ahí arriba No puede hacer mucho No puede ver mucho más Climor por si salen Parkour Bastante Hoy va Uh Oh yo 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 Que rico Eso no Como revisado Este hay que tener cuidado De la derecha Porque ahora mismo Ya lo tiene abierto Le pueden estar Veis Le pueden estar viendo Tienes que esperar Que alguien le salga Y esa Climor ahí Es buena Se puede evitar Bastante fácil Vale De hecho Le sales por Juntamente Pegar la pared Y la esquivas Otra Si tú estás mirando Hacia el punto Desde aquí En esa Climor No hace nada Porque la persona Sale y te Te pone En principio El romer Que está abajo Debería haber Al morir No debería haber Nadie más abajo Sabes Uh ¿Veis lo que he dicho Gente? Y no ha roto Ni la Climor ¿Verdad? ¿Ves? Pues justamente por eso Si sales pegada la pared No, no es problema Y además ese Climor Se ve el láser Desde la puerta Por lo que ya sabes Que hay una Climor Ve la chava La bronca Sofía Uh Lo diría complicado Ahí, la verdad Igualmente Suele picar Mucha agresividad, tío O sea De jugar Muy, muy, muy seguro En lugar de hacer esto Que se expone De todos lados ¿Por qué no va Desde el lateral izquierdo Y va picando poco a poco? Porque por ejemplo aquí Lo ha visto todo el mundo Que pasaba de uno para otro Entonces el otro Ya tiene la info, ¿sabes? Toma el lío Está hablando del rango De Dalaby Vale, vamos a ver ahora Seguramente como se ponen Más seriotes, ¿vale? Y es normal Vale Como juegan más tácticamente Nos pasa a todos ¿Vamos ganando? Somos unos vergas No miramos nada Ahora vamos perdiendo O nos ponemos seriotes No sabía que se podía romper La cámara Desde ahí fuera Joder, tengo tipo gente Seguramente quiere ir a por él Lo malo Lo malo Que no tiene nada droneado O sea, puede haber gente Encima de suya Puede haber gente En el pasillo De su izquierda Puede haber gente En la zona del pasillo De cocina Lo tiene complicado Pero él va a querer ir a por él ¿Verdad? Uff Que buena Y además Yo creo que va a tirar al otro Sí No sé si la ha tirado a esa Es muy buena Ha tomado una muy buena decisión En lugar de Si hubiera entrado Por donde yo estaba diciendo Que era una locura Hubiera muerto Porque justamente La pique a toda una persona Desde ahí ¿Sabes? Una información rápida Ahora mismo Lo que tiene que hacer aquí Es la información más rápida Pero sí Por lo tanto Hay que ir a tope Saben que tiene Uno a la derecha metido Tiene que comérselo rápido Tiene A gente a la izquierda Por cojones Por lo que no puede Disponerse demasiado Justamente la S Ya está La izquierda limpio Saben que uno Tiene metido un punto Porque estaba por aquí Mira ese es el de antes Estaba en Jure Que buena Muy bueno el bolo El señor bolo Es muy bueno el tío Oh, buen shot Gracias, gracias Oh, buen shot Es bien buenote La verdad Toca, toca, toca Pero hay todo Muchas veces me han dicho Que reaccioné por ejemplo A Spoit En En el partido este De Perlix Que hizo tal y cual Que también reacciona a Bolo Por mi encantado ¿Qué ocurre? Que no tengo los archivos Para ver su cámara O sea, tengo obviamente El de retransmisión Y no es lo mismo O sea, pero entonces Sería analizar Una partida en completo Aunque bueno Tampoco sería nada mal ¿No? De analizar A G2 Un partido de G2 O analizar Un partido de tal ¿Sabes? En su momento Creo que sí que había Estaban los archivos Para tú poder ver La repetición Y hacer Pues eso Lo que tú quisieras Con la repetición De un partido Profesional Pero ahora no sé Si está Podría hablar con Operisola No sé cómo se llama La verdad Es de Rainbow Six Señor Creo que es coreano Está mazadísimo Es el que siempre Lo he visto Colocar esos links De esas repeticiones Para tú poder ver La repetición Como te da la gana Y dice ¿Quién te da la gana? Bueno Vamos a ponerlo Jata que me he distrito Un poquito Yo no sé por dónde He perdido El hilo Lo he perdido Por completo Acá dejo Es una persona De izquierda Qué susto Le ha pegado Era ese justamente Qué susto Le ha pegado La capa ha echado Vale Le meto a pasado Un minutito Todo bastante bien No puede perder La posición de dragón Es lo único Que tiene que hacer O sea Cubrir todo esto Y poco más Va dentro a cubrirse O sea Curarse Y debería ir fuera ¿No? Uy no Igual ahora Tiene que darle vida Porque puede venir Alguien por dragón Ahí está Él tiene que cubrir Aquella posición Aunque ahora Si os da cuenta Ya ha perdido Aquella posición Por el tema De que ya lo han droneado Puede haber gente dentro Ya no tiene información Sobre aquello Y en fin Estar todos aquí Es una muy mala decisión Pero claro Si te han echado No puedes hacer mucho más ¿Sabes? Ve justamente Se ha metido Como Hay que retomar aquello Seguramente A ver Es Alevi Podría saltar Desde Geisha Por la trampilla Y retomar Desde Pues eso Desde abajo Está esperando Al cura Oh Le ha metido Al cura A la valquiria Ah claro Ha metido Al cura Perdón Ha metido Al cura A valquiria Porque tenía menos vida Da prioridad La thunderbird A quien tiene menos vida Se ha cogido La otra La valquiria Yo creo que estaba Esperando Bolo Para coger vida Y pirarse Se ha cerrado Se ha cerrado El sol Si habéis visto Gente ¿Habéis dado cuenta? De que mismo Se han cerrado Pero claro Es que se han cerrado Sin quererlo Porque Estaba piqueando La zona de escaleras Bastante bien tal y cual Ha pedido Información sobre Geisha No le han dado la info Como tal Justamente le han abierto Como estáis viendo Y justamente disparan ¿Qué ocurre? De aquí ya no puedes moverte Porque desde la brecha Que acaban de abrir Le ven la puerta doble ¿Qué ocurre? Que justamente ha venido Una persona Ha ido una persona A las escaleras ¿Veis? Es que ya vamos a ver Como siempre el ascenso Cagada en este caso Yo creo que no gente Simplemente ha sido mala suerte La verdad Y yo creo que iba a rotar Por escaleras O sea por trapillas ¿Eh? Inti Está inti Oh Que pena Vale Vamos a ver la siguiente Contra Chanka Van a abrir todo Bueno Un ratito ahí rompiendo Tal vez te digo Ese tiene que romperlo todo La parte izquierda Se han quedado huequitos Me parece Mira que es fuerza Joder Voy a psicopata Me te digo ¿Eh? Joder Voy a psicopata Tú dos horas Ahí abriendo Pero bueno A ver ¿Qué es lo que hace Contra Chanka? A ver dónde se coloca Tendré que jugarlo más Más pasivo Obviamente más en puntos Contra Chanka Voy a romper dos pistales Pa' luego Pa' que no se escuche nada Los otros van a tope No han No han expuesto ni un solo dron Gente Los cinco drones A salud Me pica acá Me pica acá Ok Estoy teniendo cuidado Porque pueden disparar desde Ay pero no creo Todavía hay mucho tiempo Es que no sabemos La zona de su derecha A ver tu ventana No tienen Vale Le acaban de calentar una gana No tienen parador Joder Que pesadilla Con pegarle al puto escape No tienen Ah pues no era un calentado Era un cegadora Esa cegadora Era para Para romper El ADS Lo que sea No sé gente Porque no lo ha previsto O sea Si 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 Joder Si yo Es un poco Un random Para así decirlo He previsto Digo Vale Digo Estaba que entrando una granada ¿Por qué? Porque joder Se suele hacer siempre Es algo típico Digo Si de primera vez te ha tirado una cegadora Es lo que he dicho Digo Es para Para ver si tiene Si tiene un Si tiene un Un ADS Un guamai Lo que sea Para pararte la granada No hay esto ¿Qué va a ser lo siguiente? Una granada ¿Sabes? Esa es la granada que hemos visto Cegadora Y ahora sigue Mira Se ha visto esa granada aquí ¿Sabes? Van a tirarle más granadas Demasiado Han tirado desde abajo Seguramente A ver si Míralo Vale Vamos a ver todo ¿Vale? Porque no sé si esta ya es la que pierden O que es lo que hacen A ver Ha pecado de agresividad No No tendría que haber jugado así Más en otra chanca Más en un 1-3 Cagadita Pero bueno Todos cometemos cagadas Igualmente ¿Qué tipo llevaba aquí? Bueno Una lita y media Dereza Tampoco llevaba demasiado O sea Como para que estés fatigado Voy a ver Voy a poner una cosilla No puedo gente Es que se me ha quitado Se me ha quitado la mierda De ahí Hostia Tendría que haber entrenado Y se me ha olvidado Gente Cagón 10 Cagón 10 Ya son las 10 y cuarto de la noche Tú Cagón 10 ¿Por qué el redondo es tan pequeño? No sé En Tachanka Se hace un sitio Super pequeño Si 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 Qué pena, estaba todo el mismo sitio. Creo que estaba en Jure, era uno para uno, tío. Qué pena. Gente, voy a ver. Vamos a ver la siguiente partida, va. Me apetece. Esta ha sido un poco... Es que la verdad. Vale, justamente aquí va. Esta no lo sé. Aquí ya no sé si qué es lo que ocurre. Vale, tiene una llana. De hecho, llana es el personaje más utilizado. Lo sé, en competir. Y no me extrañas. La utilidad es que tiene armamento, habilidad, todo, todo. O sea, ha roto, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí, pues sí que le ha pegado el segundo golpe. No se ha escuchado. Tú se has solapado. Me ve como mire ahí, por si hay trampa de Frost, ¿eh? El prefer que ha hecho al... Después ha sido justamente hacia la puerta, ¿sabes? Aunque bastante temprano es de ser el prefer. Vale, va a lookear. Sin información ninguna, tiene que ir a lo... Bueno, tiene que ir, no. Va a ir a lookear, a pillar alguna kill de imprevisto, etc. Voy a pillar al Jager. Joder, cinco paradores ya en el equipo, ¿sabes? ¡Guau! ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido que si Smoke estuviera ahí, ¿sabes? Siendo Smoke, vaya. ¡Toma, zapomba! Vamos a la siguiente, la siguiente rondita. Claro, es que en este tipo de rondas, en la que literalmente vas a lookear las cosas, vas a probar suerte, pues no puedes, ¿sabes? No he revisado ni el Spank, ¿no? Bueno, igual porque a... Yo hubiera revisado el momento, aunque a estos compis están allí. A esperarse un ratillo, hasta que le extinguiera la mierda esa. ¿Va a entrar ahora? No, no puede entrar. La hija sí que tiene bastante utilidad. No creo que entre en solitario. O sea, creo que irán... Ah, pues sí que va a entrar en solitario, que están rusando los compañeros. Sí. Claro, es que cuando haces esto... Pues sí que tiene que ir a rusar, la verdad. Claro, el momento que he escuchado, 3, 2, 1, y digo, ya está. Digo, van a literalmente a rusar. Pues XD, ¿no? No me diría Bar Simpson, ¿no? Wow. Madre mía, tú, el señor que está por ahí. Deja de fumar, eh. Deja de fumar, señor. Bueno, la onda, eh. La digo, muy buena ronda rapidita, y además ha sido imprevisto. Está en 4, tío. A ver si revisa, eh. A ver si revisa, eh. Sí, pero no está en la fría de fría. No está en la fría de fría. ¿Oh, ¿no queremos abrir la fría de fría? Sí. ¿Puedo poner en la fría? Sí. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. Se mete a ver. Tiene información, pero la información que tenéis es bastante antigua. Aquí literalmente van a bloquearles. Se está metiendo a tope sin información ninguna, tío. ¿Qué cojones? Luego no se le va a ver en qué arranco estaban, tú. O sea, definitivamente van a... Es que mira esto. ¿Van tres ya? Sí. Mira qué horror, eh. Un celularito. Cero táctica, la verdad. Quería ver un poco más así. Nada, nada. Full táctica, claro. Para esto sí que es bastante bueno el ver justamente eso. Ah, ya han ganado. A ver. Ah, que se han matado entre ellos. Vale, vale. Se han matado entre ellos. Digo, ¿por qué? Digo, lo pasado, tío. Me voy a regresar el del otro. El quinto del otro ya he regresado, ¿sabes? Que eso, que... Que este tipo de cosas sí que me gustaría ver... Eh... Un partido de yo, o sea, a nivel profesional. ¿Por qué? Porque aquí es que juegan de coña, ¿sabes? Hay partidas de este palo. Que hagas lo que hagas, vas a ganar, ¿sabes? O haz lo que hagas, vas a perder. Como por ejemplo el anterior. Estaba destinado a perder, vaya. A ver, spawn killing. Mira cómo no pestañee, ¿eh? Fíjate, pero hacer eso es que arriesgarse demasiado, tío. Porque en el momento que tú estás mirando hacia un lado... Te estás expeliendo hacia otro... Y te perden desde un tejado... No sé, tío. Jugársela demasiado. No han habido rotaciones ninguna, tú. No han habido rotaciones ninguna. ¡Toma! Vale, ahí se la tira de arriba para cubrirse. Mira, acaba de ver. Oh, qué pena. Qué pena. El primero hace a meca tirado... El único hace a meca tirado... Para justamente cubrirse de arriba. De que no le pegase mientras estaba peripicando. También digo, vaya a la ronda rápida y la han pegado a los otros, ¿eh? También digo, eran tres. Se han cagado uno creo que de... ¿De spawn killing? No lo sé. O sea, uno de... Y se han cagado en dos. En fin. Por lo menos he probado a Bundy, ¿eh? La anterior creo que no ha podido eliminar a Fanny. Y ha hecho... Pocas cosas. Vale, lo que suelo hacer aquí es defender esta zona de pastelería. Bueno, de hecho no es pastelería. En bakery es panadería. O... Justamente al contrario. Justamente aquello. Eso es lo que se suele hacer con castle, rotaciones... Entece. Mira, mira, mira a Thunderbird. Thunderbird es como un loco, ¿eh? No, 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 no. Porque... En mi caso es así. Yo no... No sé. A no ser que sea algo diferente. Como por ejemplo cuando jugué con Repor, Exocer, etc, etc. Sí que era una partida para echar de risas. Entonces sí que se ha tomado como tal. Pero así... No sé. No hay mucho que analizar aquí, ¿eh, gente? No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo que poner a Kate on it. No tengo que hacerla de nuevo. Kate está on it. Let me know en el próximo. He oído, he oído, he oído. ¿Están tratando de burnar por mi shield? Mi testito rápido. Acaba viendo... Va viendo y va escuchando. Una dupla se ha hecho con el Seaford. No hay mucho más que decir, gente. Bueno, pues joder. Dos de las tres partidas... Se han tomado un poquito de coña. Y han ganado. Las otras. Igual se han tomado coña en la primera ronda. Han visto que se han comido mojón. Y luego ya pues... Tomó Zamomo. Ya, volvó Zamomo la pegado, tío. ¡Oh, qué buen tío ha pegado, eh! Sí, 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 sí. Se me ha enfrescrito, parce. Muy bien, muy bien. Mira la cara que pone. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido? Lo he dicho, gente. Nada más que no preguéis este vidito, ¿vale? Dejadme en los comentarios. A ver, esto creo que lo ganan. No lo sé. Si lo pierden ahora, sí que se lo toman más en serio. Tiene la mira de todas. No hay dudas, ¿eh? Eso sí. Sí, casi todavía. Esa mira. En este arma. ¿Qué es eso? Me comentáis abajo en los comentarios el siguiente jugador que queréis que analice, ¿vale? Vamos a la siguiente ronda. ¿Qué creo que lo ganan? Tienen pinta de que lo ganan por tema tiempo. Sí, efectivamente. Vale, gente. Pues quedamos por aquí, ¿vale? Un placer. Vamos al siguiente video. Vamos a ver el rango. A ver. ¿Dónde mantendremos? Te digo, los otros también hacen unas cositas que madre mía, ¿eh? Ahora lo tenemos. Pues sí, sí, sí. Para que vosotros veáis el tema de estos, ¿sabes? What the fuck. Si me quejo con el rostro de Demon, que por todo, seguiremos con el rostro de Demon, ¿vale? ¿Cuándo? No lo sé. Si me quejo de esas vainas, de que hay gente que hace unas cositas en lo que es un poco XT, que estamos explotando dos. Imagínate en diamante tres y tal, o sea, que hacen cosas ya que... Que deberían saber jugar todo y deberían hacer cosas interesantes. Pero bueno. Gente, me despido. Un placer en un próximo video. Como más y mejor. Adiós. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último video subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.